Y bueno, aquí estamos en el parque de las iguanas y estamos frente a la iglesia católica. Que vengan atrás mío, esta es la iglesia católica. Vamos a ver si encontramos las iguanas, a ver. Allá está otra. Es muy grande. Este es más grande, parece que este es el macho. Mira, ve. Fíjate conmigo las iguanas. Aquí tienen la alimentación, no se pueden ver. Claro, porque ya se la ve gorda. Y bueno, esta es la iguana más grande que he visto hasta ahora. Esta de aquí. Pero es hermosa. Mira. Es super rastro. Este es uno de los hermosos parques que se puede encontrar aquí en la ciudad de Guayaquil. Parque de las iguanas. La verdad que están muy bonitos. Y hay bastantes especies, ¿no? Hay pescados, hay iguanas, hay tortugas. Lo increíble de este parque es que las iguanas andan libremente. Mira, acá está una masa. Aquí está ahí. Acá vemos a los amigos que les... Ustedes están dando a alimentar los peces ahorita, ¿no? No, yo estoy... ¿Qué le está haciendo ahorita? No, porque parece que le hace falta más agua, parece, ¿no? No, estamos buscando nada. ¿De qué se alimentan los peces? Balanceado. Balanceado le dan, entonces ya ve. Amigo, ¿de qué se alimentan las iguanas? Disculpe, bueno. Lechuga o nabo. Solo lechuga o nabo. Claro, guineo, todo. ¿Cuántas especies más o menos hay aquí? Porque viene al día. Unas cuatrocientas. ¿Ahora actualmente? No lo habéis disfrutado. Ya, amigo, gracias. Bueno, ahí están, ¿no? Comen lechuga, banano, guineo. Se alimentan bien, ¿ve? Vaya, pues. Y lo increíble de este Parque Bolívar es que fue inaugurado en 1895 como Parque Seminario. Gracias a la donación que hiciera Miguel Suárez, seminario tanto de la Organización General como la de su glorieta y la reja que lo circunda. Y es domicilio de la estatua ecuestra del Libertador Simón Bolívar. También se lo conoce como Parque de las Iguanas porque en sus jardines y árboles habitan cientos, pero cientos de estos prehistóricos reptiles. Increíble, ¿no? La verdad que me he quedado impresionado de ver tantas especies, tantos animales. Y la verdad que está muy bonito, ¿no? Es uno de los puntos de Sudamérica que podemos disfrutar y ver tantas especies y que anden tan libremente por el parque, ¿no? Vemos que hay palomas, una cantidad de personas que se aglomeran por acá. También vienen personas de otra parte del mundo para observar aquí a las especies que en muy pocas ocasiones se puede ver tan libremente, ¿no? Vamos a hacerles un recorrido más o menos extenso. Acá vemos el cóndor, el sello del Ecuador. Ahí está en toda su especie, en todo su esplandor. Y un parque muy hermoso y muy bonito. Acá vemos más. Podemos ver que en todo el parque, no solo es en un punto que se aglomeran, sino es en todo el parque. En todo el parque que hay, cantidad de estas especies, ¿no? Libremente andan, ¿sí? Libremente. Y están en todas partes. Qué hermoso ver esto, ¿no? Acá nos acercamos a ver. Y vemos que tampoco no son así como agresivas, ¿no? Sino más bien sí se dejan acariciar. No sé si sea prohibido, ¿no? Aquí. Pero sí se dejan lo que es acariciar, ¿eh? Hola, Iguanita. Ahí estás. Ahí está, ¿no? Acá estamos con uno de los residentes de acá, de la ciudad de Guayaquil. ¿Me ayudas con tu nombre? Galo. Galo, ¿qué te parece este parque de las iguanas? Naturalmente, ¿cómo se fundó? ¿Cómo fue creado esto? Bueno, no te puedo dar mucha información respecto a eso. Yo también soy una persona externa de Guayaquil que vino a vivir acá. ¿Qué tiempo tiene que vivir aquí en Guayaquil? Tengo seis años que viví aquí. Hace seis años, sí. ¿Cada cuánto viene de este parque? Es decir, muy poco, la verdad. Una, dos veces al año, tal vez. Pero siempre ha sido muy bonito, muy atractivo ver a las iguanas aquí, ver cómo le han dado el cuidado para que ellas se mantengan en esta parte urbana de la ciudad. Ya que siempre las construcciones, las personas, termina ahuyentando a estos animales. Exactamente. Y siempre andan así también. ¿Libres? Sí. Sí, siempre están libres en los árboles, en cualquier parque que las encuentras. A veces caminas y están por ahí. Nos hemos dado cuenta también de que hay aquí especies de tortugas. Y también hay pescados, que son pilapias, ¿qué pescados es ese? Creo que son pilapias. ¿El nombre va? Qué bien, Galo. Galo, entonces nos pedimos con Galo. Chao, Galo. Chao, chao. Chévere, gracias Galo. Bueno, entonces como pueden ver, o sea, son seres iguanas pacíficas que pues están aquí en la ciudad. Qué chévere poder visitarlas, ¿no? Y poder venir y disfrutar un poco de la naturaleza. Vamos a ver acá, acá hay una, acá hay una, acá hay una. Veámosla, veámosla. Está chiquita, chiquita, ahí está. Ya la llevamos aquí. Y la encontramos. ¡Ey, se nos va, se nos va! Qué hermosa, qué hermosa, ¿cómo está, eh? Ahí vemos que le falta un pedacito de rabo, pero no es impedimento para que ella ande por ahí, eh? Suelta. Andan aquí todas libres. Acá hay los guardas que también están ahí, pues, en mis espaldas, que ellos son los que de una u otra forma resguardan aquí el parque, ¿no? Ya que si no hubiera tanta seguridad, podrían, pues, qué sé yo, escogérselas, llevárselas, ¿no? Un poco de seguridad en eso. Y, bueno, ya saben, ¿no? Aquí en Guayaquil pueden encontrar. Más abajo está el malecón y ya mismo vamos a hacer unas tomas por allá. Y, bueno, nos encontramos listos y preparados para subir a las peñas acá en Guayaquil por el malecón. Bueno, estamos listos y preparados para subir a las peñas la torre de acá de Guayaquil. Y, como si se dan cuenta, las escalditas están enumeradas, eh? Yo estoy sentado en la 41, eh? He venido nada más desde allá. Y vamos a ver cuántas escalditas están hasta allá arriba. Así que me acompañan, chicos. ¡Vamos! Y aquí vamos subiendo. Ahí estamos en la 48, 49, 50. ¿Eh? Todo lo que está hasta allá arriba. Vamos a ver cuántas, cuántas escalditas son en total. ¿Eh? Acá también está dando mantenimiento a las plantitas del centro de aquí. Cheverísimo. ¡Sigamos! 89, 92, 94, 96, 99. Para los que les gusta hacer ejercicio, es una muy buena opción este lugar de acá, eh? 115. 117 escaleras hasta llegar aquí nomás. Pero la torre creo que está más arriba. Fruta cargando, arbolito de mango. Una pequeña pileta. Estamos en la 131. Y seguimos avanzando más. La torre de las peñas. Es muy bonito por aquí, ¿eh? Mira, la barra es muy cómoda para hacer por aquí. 147 segundos. Continuamos. ¿Seguimos? Aquí podemos dar una pequeña vista. ¿Qué bien? Gente subiendo, bajando. Continuamos. ¿Qué sabe? 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 Bueno chicos, hemos llegado hasta la cúspide. ¿Ves? ¿Dónde está su amigo el Lucho? ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Dónde está amigo el Lucho? Sí, me lo veo. Sí, parece el que vimos ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde está este chico? ¿Qué me gusta? ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo pueden ver? Esto todavía continúa y seguimos. ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo pueden ver? Esta es la tarde que queremos alcanzar. ¿Cómo pueden ver? Vamos siguiendo. Como digo, está muy bonito, pero está bien muy cansado. Y ya mismo es que llegamos a la cúspide, lo logramos, sí, la verdad es que acá hace mucho calor, pero aquí estamos, aquí estamos señores en el Cerro Santana. Qué bonito esto, ¿eh? Por acá, la gente viendo desde allá arriba, acá también están las parejitas también que se vienen acá, y vamos a ver al personaje principal de Guayaquil, de mis amores. ¿Ya? Qué hermoso señores, hemos llegado aquí con el último aliento al Cerro Santana de acá de Guayaquil. Dale un me gusta al botón de acá abajo también, compártelo y suscríbete a mi canal si es que eres nuevo, y como digo, acá una vista hermosa, también las balas, el malecón, se ve bonito de aquí. ¡Gracias!